Oración de Belinda hace efecto en los hombres y se la tatúan. Que andarizo, yo soy Wendy García y Diosa Belinda te rezamos preciosa, pues durante su concierto en Guadalajara, Belinda nos regaló una oración para que se enamoren de nosotros y se tatúen nuestras bellas caritas. Santa Belinda de los amores, patrona de los enculados, reina de los amarres y de sapillo encantado, te pido me hagas un milagro para que... Divina, icónica y reina de los amarres, te agradecemos esa solidaridad y esa humildad chiquita. Y al parecer hizo efecto, pues un chico se fue directamente a hacer cuatro tatuajes a la princesa pop, su primero, segundo y cuarto álbum, así como su carita preciosa. Beli, ten por seguro que te rezaremos a diario y más por callarle la boca a Christian Nodal y a sus fans. ¿Ustedes ya se tatuaron a sus parejas? Cuéntenme en los comentarios. Y en Irizos MX ya les contamos el chisme completo.